hola hola miñeritos como están muy buenos días buenas tardes muy buenas noches en el momento que estén viendo este vídeo parceros miñeritos como vamos pues bienvenidos nuevamente a un vídeo más para el canal de tu canal guanerito gamer vamos caminando un poquito para acá vamos a pasar la calle aquí estamos aquí en el cabo salida que el motel estoy aquí al frente del garaje vamos a pasar a ver qué tal entonces parceros aquí estamos en el garaje principal de los que yo tengo oiga pero aquí no hay nadie hay nadie para trabajar o qué hoy día descanso yo no recuerdo eso que yo le haya dado el día descanso hoy pues que está muy temprano que ver aquí en esta parte en la parte de atrás tengo el la belleza parqueada la que tengo aquí ya se pilla qué belleza la que tengo acá mercedes ben atros les tengo aquí ya listo qué belleza lo tengo con este trailer vea un trailer dinámico yo que está bien bacanos con la marca de mercedes ben yo le muestro la parte de atrás vea qué cuca de remolqueció que bien bacano está como futurista bueno vamos a vamos a ver el interior del camión y para yo entro aquí bueno aquí está con la llave estoy yo saco la llave para aprender esta belleza comencemos ahí lo están escuchando pues muchachos es un motor xx 63 o m 473 un euro 6 de 626 caballos hoy a lo como no ya esa trompeta también al interior aquí tengo unas cositas la cojita para cobijarme y bueno viene de un vamos desde estamos acá en el garaje cierto vamos a cargar apenas vamos a ir a cargar y ahorita les digo el recorrido que vamos a tener listo tiene una caja de cambios un liter fuller de 16 velocidades muchachos bueno aquí vamos a arrancar como los laterales falsos entonces muchachos recuerden que estamos en el euro próximo leitor 2 en el mapa de puno perú de puno perú listo es un mapa muy bacano muy bueno se lo recomiendo mucho aquí en la descripción se los voy a dejar para que hoy se lo descarguen y los juegos y lo jueguen listo bueno aquí vamos a salir a cabo la empresa no está muy lejos aquí a la derecha el otro lado de la calle de la manzana no va a tener un recorrido no muy largo pero tampoco muy cortico preparado para girar a la izquierda entonces muchachos gira a la izquierda vamos a girar acá en la descripción les voy a dejar los mod que utilicé en este vídeo listo no salir acá carro nuevo y chocándolo ya tan rápido parcero entonces preparado para girar a la izquierda aquí llamo a tenerla aquí tenemos la carga lista para ir a la izquierda cargada no existe una chance de meterme sí señor muy buena persona este man muchas gracias se acabó esperemos a ver que nos van a cargar vamos a ver vamos a ver qué tal me va aquí reversando esta parte de la izquierda vamos a ver que no me va a ver qué tal se lo vi en el que se lo vi en el que se lo vi en el que se lo vi en Hay que dejarlo derechito Derechito Bueno, aquí Vamos a meterlo sin sacar la cabeza Sí señor, hay que ir derechito Ahí fue Démosle apagar Y démosle cargar Ya nos están cargando, esperamos a ver ¿Qué nos carga? Estamos preparadas para salir Encentramos nuevamente esta belleza Listo, estamos acá En Ariacato Y vamos para Putupata Un nombre tan raro Un recorrido de 209 kilómetros muchachos ¿Y qué vamos a llevar? Ya les muestro ¿Qué vamos a llevar? Llevamos 21 toneladas de guisantes Listo Entonces arranquemos, vamos para esa ruta Vamos a pasar los saludos Del día de hoy muchachos Por ahí estuvo Sí señor, ve a la ruta Por ahí Hubo un Un comentario De una nena Muchachos y muchachas Las niñas que están viendo este video Perdón Por favor repórtese Dejen un comentario Yo les paso los saludos Porque ustedes también tienen O más derecho que nosotros Listo Ustedes son las reinas De Este mundo Y quiere que les diga Bueno muchachos Es para El primer saludo es para la nena Se llama Camila Amaya Saludos Parcerita Bendiciones Muchas gracias por estar en este canal Muchas gracias por Por el apoyo Me alegro mucho que usted haya sido la primer mujer Que haya comentado para que le pasen los Los saludos Listo Recuerden que para poder pasar los saludos Tiene que ser en los videos anteriores A este Listo No pueden ser videos viejos No Tiene que ser videos anteriores O sea Recientes pues El último pues para que me entiendan Listo Bueno María Camila Muchas gracias y bendiciones Eh Parcero Leuris Hi Lavañino Parcero Bendiciones Muchas gracias por su apoyo Un abrazo bien fuerte Hasta Ya está De donde es que De Cuba Y Muchas gracias Parcero Por el apoyo Bendiciones Pizzle 300 Parcero Bendiciones Muchas gracias por el Por el comentario Eduardo Santos Parcerito Bendiciones Muchas gracias Adelante con ese canal papá Alexis Bautista Primera vez que pasó Este 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 nombre Bienvenido al canal Eh Espero que Que les guste Les guste Mis videos Y Cualquier cosita Ahí en los comentarios Por favor Yo le colaboro Lo que más pueda Bendiciones Muchas gracias Miguel Chávez Parcero Eh Bendiciones Muchas gracias Por su comentario Y la buena Todo bien Miguelito Forever Ay Parcerito La buena Parcero Muchas gracias Por el comentario Bendiciones Alessander Alessander Zambrano Ay Parce De una La buena Pues para usted Para toda su familia Muchas gracias Estuardo Gamer Parcero Bendiciones Oiga muchachos Ya que mencionó Al parcero Estuardo Gamer El me ha estado Recomendando Pues Lo del Facebook Lo que pasa Es que El Facebook Eh Me lo Me lo Eliminaron Me lo bloquearon Más bien Me lo bloquearon No se Ese 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 Facebook Me lo han bloqueado Como tres Cuatro Creo que cinco veces Y ya no lo voy a volver a desbloquear Porque Ah Entonces Estar desbloqueando Y bloqueando Eso no No guarda Entonces En este momento Estoy sin Facebook Estoy creando una página De Facebook Eh No personal Si no Si me entienden Entonces Estoy en el proceso Muchachos Eh Para que vayan Y visite Pues Cuando ya esté listo Ok Bueno Eduardo Parcero Estuardo Perdón Estuardo Gamer Parcero Bendiciones Muchas gracias Por sus consejos Y Y la buena Parval La buena Robinson Vásquez Más llamado Como el gringo Gamer Parcero Bendiciones Muchas gracias Papá Y Para adelante Es para allá Mijo No se Por vencido Papá Es para el canal Ojo pues Teo Rock Parcero Bendiciones Gracias por comentar En este canal Bienvenido Y La buena Carlos Vitola Parcero Bendiciones Muchas gracias Por su comentario Y por último Novato Skin Primera vez que paso Este nombre Bendiciones Bienvenido A este canal Y Espero que les guste Todos mis videos Y lo que pueda colaborar Con mucho gusto Listo Muchachos Tengo un grupo De Whatsapp El que guste Ir a Interactuar Un rato Con todos Los que estén En el grupo Ahí en la descripción Les dejo el enlace Para que vayan Y se Se unan al grupo Listo Solamente Vamos a hablar De ATS Y ETS American Y el euro Listo No se permiten Publicaciones De otros canales Solo canales De Los creadores Que es El gringo Gamer Y mi persona Juan Niñerito Gamer Me dicen Parcero Pero por qué Por qué Parcero Muy sencillo No es porque Ser egoísta Ni nada Es cosa Ni Mucho menos Sino que es que Toman el El grupo Solamente Para publicar Sus canales Nada más No aportan No saludan No dicen nada No publican nada No Simplemente lo utilizan Para publicar Su canal Entonces No La idea Del grupo Es Interactuar Con todos Los Suscriptores Y no suscriptores Que quieran Entrar también Que paso aquí Entre Suba Pesua Eh carajo Es interactuar Eh Conocernos Hablar Del American Del euro De camiones Eh De Publicar Mods Ojo Mods Que tengan Sus derechos De autor No mods Ahí libres Ahí Por No Nada Que tengan Sus derechos De autor Si Que o sea Que tengan Sus créditos Listo Entonces Esa es la idea Del grupo No solamente Publicar Canales Bueno Muchachos Que más Les digo No Pues disfruten Del viaje Y ahorita Les doy El tutorial Pues de descarga Y de instalación De estos Mods Ok Entonces Ahora Nos Nos Pillamos Nos Escuchamos Como Como sea Chau Pues Chau 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 ¡Suscríbete! 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 Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Gira a la izquierda. Gira a la izquierda. Gira a la izquierda. Gire a la derecha y vuelva a girar a la izquierda. Has llegado a tu destino. Su guía de ruta ya está terminada. Gira a la izquierda. 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 que nos pone la página de espera y para que pueda tener el enlace descarga y ahí empezó a descargar muchachos listo vamos a cancelar porque yo ya lo tengo ok vamos a hablar el trailer también es lo mismo acá está en la misma página que es un mercedes-benn euro dinámica trailer listo le vamos a dar acá esperamos los seis segundos que nos nos pide la 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 página y listo ya empieza a descargar ok vamos a ver ahí empezó a descargar yo lo voy a cancelar porque yo ya lo tengo muchacho bueno entonces también les voy a dejar el del mapa del mapa ya tengo el videíto para qué se vayan a la página mía un vídeo mío leen like le andai aquí primero y aquí está el mapa listo aquí está todo lo del mapa y como lo explico todo como lo como lo instalan y esas cosas listo bueno muchachos ya haber hecho esto nos vamos a donde descargaron todos los archivos a la zona de descarga ok ya estando acá en la zona de descargas donde ustedes descargaron todos los archivos nos va a dejar estos dos archivos del camión y el trailer en formato muy rápido listo vamos a ver si hay que descomprimir te vamos a abrirlos a ver que sí señor hay que descomprimirlo porque adentro está el ss listo bajo este hay que descomprimirlo y este nuevamente también lo mismo te es que a más porque hay que a veces ahí a veces formato vidras y así con si que se puede utilizar pero en esta ocasión no esta ocasión hay que descomprimirlo pero solucionamos todos dos y derecho extraer aquí ok esperemos que extraiga esperamos unos 4 o 5 segunditos y nos dejan los formatos ss ok bueno estos dos ya no lo necesitamos así que lo podemos eliminar ya estando al formato ss vamos a mirar aquí adentro que hay ya están los archivos del de de los bots sí entonces que a más se los vamos a seleccionar todos dos le vamos a dar clic derecho le damos en cortar cortar listo estamos de cortar y le damos acá donde dice documentos euro true simulator 2 en carpeta mod y aquí lo van a pegar listo acá lo van a pegar clic derecho aquí le dan un espacio vacío clic derecho pegar me pide reemplazar porque yo ya los tengo entonces o sea que yo les doy debemos de reemplazar entonces bueno me salió esta que me salió este aviso porque tengo el juego abierto muchachos tengo el juego abierto sí señor vamos a cerrarlo cerrémoslo para que para que me permita copiar cierto a ver acá está entonces reintentar y ahí si me deja copiar listo ya habrá hecho esto muchacho ahí si nos vamos para el juego o en más bien el lanzador del juego ok vamos hacia allá ya estando acá en el lanzador del juego vamos a ir aquí donde dice gestor de motos listo vamos a este es el trailer y este es el camión entonces vamos a seleccionarlos todos dos o sea lo vamos a dar clic derecho a el perdón ganar doble que vía el camión y lo van a colocar donde tienen todos los camiones o arribita los remolques o abajito de los pas de motores listo yo como tengo otros camiones aquí entonces por eso en recomendación parceros que activen los camiones solos yo aquí yo estoy de terco y tengo varios notos acá metidos y si solamente me voy a quedar con estos dos ok y aquí están los traídos los trailes y no 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 problema y aquí está el trailer que lo colocan y detienen todos los soldados lechilo colocan en el movimiento de los trailes ok ya habrá hecho estos muchachos le dan aquí donde dice confirmar cambios y lo vamos a continuar la partida listo mis niñeritos estamos aquí en el juego dentro del juego te vamos a ir aquí donde dice comprar camiones listo acá en comprar camiones nos va a salir la la opción de marcas con modificaciones vamos a seleccionar el camión le vamos a ajustar y aquí le vamos a colocar lo que nosotros queramos lo que se le permite colocar si vamos a colocarle este que tiene doble doble que doble eje trasero listo esta vez y esta vez de cual es para pesado es para pesado para pesado este le colocamos el motor que queramos yo le puse el que tiene más potencia le puse la caja de velocidades de 16 acá al interior le coloque el de acá ya ustedes deciden que le colocan el color le coloque este pero vamos a colocarle otro coloquemos le que uno blanco que vamos a ponerle una blanquito esté más o menos así vamos a las modificaciones tiene varias tiene bastantica muchacho así que eso se los dejo a ustedes eso se entretengan aquí colocándole todas las cosas que quieran listo ya muchachos ahí tienen pues ahí se los dejo pues muchachos listo le colocan lo que usted decida tiene mucha cosita que colocarle en fin dejémoslo así yo le daré confirmar y voy a comprar lo mando a un garaje cualquiera donde tengan espacio yo aquí no tengo espacio te lo va a mandar a otro entonces acá lo mando allá tengo que aceptar y vamos a comprar el tráiler vamos a comprar el tráiler de una vez con comprar remolques vamos a ir aquí donde está esta banderita no es ahí es creo que es este es este lo seleccionamos limos a ajustar aquí la vamos a ajustar porque que el letrero acá de mercedes-benz le lo vamos a colocar que ahí lo dejamos ahí porque si lo colocamos acá acá sí muy bacano así brillante y todo eso pero no queda con ningún letrero ni nada sí que así todos todos los de este que el letrero dejémoslo a listo aquí no tienen a uno y aquí el color de aquí ya está para las letras de la escanea y mercedes listo y ya le pueden cambiar el color si quiere azul es eso le está bueno tenemos la silla esta parte de acá abajo ya ustedes la cuadran para brillante tiempo aquí le colocan brillante y si lo pueden colocar brillante o lo dejan hacia azulito como ustedes decidan y ya sí o no bueno le van a confirmar lo van a comprar lo van a mandar a cualquier garaje le dicen que sí y le dan a aceptar se sale vamos a utilizar el camión lo vamos a acá perdón acá en gestor de camiones y vamos a seleccionar el camión le decimos que conducir le decimos que sí va a llevar a dónde está el camión creo que ya no este es uno un reno bueno muchachos acá lo tienen pues listo vamos a remolcar el tráiler vamos a gestor de remolques vamos a aeronámic aquí donde está seleccionamos la máquina dice usar le decimos que si aceptar nos salimos de acá y vamos a buscar el trabajo de mercados de trabajo mercados de mercancías perdón le di donde no era mercado de trabajo mercados de mercancías y aquí están todos los trabajos listos trabajos de 14 de 4 toneladas 15 toneladas 25 toneladas yo este no lo había pillado mire que ruta tan larga de dos mil 442 kilómetros todo un día manejando en fin muchachos entonces ahí lo tienen pues ok ahí lo tienen pues papá me espero que les haya gustado el vídeo si no te has suscrito muchacho suscríbete o muchacha también porque las mujeres también son bienvenidas a este canal muchas gracias por el ver el vídeo muchas gracias por el apoyo bendiciones a todo aquel que esté escuchando y viendo este vídeo y ya muchachos espero que les haya gustado dale un buen like a este vídeo si le gustó y recuerden suscríbase y ya eso es todo muchachos la buena para todos ustedes chao chao